En el mundo mascotas tenemos las novedades importantes, está el sanitario para gatos y el sanitario para perros. Como pueden observar, este sanitario está muy bien diseñado para que acá se recoja el orin del perro. Como podemos ver en este momento, tenemos a Macarena haciendo su necesidad. Esperemos a ver si hace. Este es un tapete que está diseñado para que dure año y medio. Es una grama sintética, como puedes ver acá. Estos son canaletas que hacen que todo el orin del perro salga en el dispensador. Acá. Este es el sanitario de los gatos. La idea es que no se vuelva a utilizar arena o arena de pino como está acá. Acá se recogería todo el orin del gato y aquí las heces. La idea es que esto se voltee y quede totalmente limpio. Se puede utilizar en el baño. Si tienes un baño disponible en tu casa, esto se desprende y se pone en el baño. Los invito a que vengan a Mundo Mascotas y miren todas las novedades que tenemos. Mundo Mundo ¡Vamos! Gracias por ver el video.